Haz que tus 15 minutos de fama sean al más alto nivel si ya has decidido dar a conocer tu marca personal o proyecto a través de YouTube y Facebook con Resorte Media porque nosotros tenemos las cámaras, las luces, los equipos de audio necesarios para hacer que ese esfuerzo y dedicación quede con el estándar de calidad 1A. A Resorte Media, escríbenos o llámanos al 829-741-361 de Resorte Media. Después de enterarnos que Alexis Medina dijo esto, no nos cabe la menor duda de que justo a la par con el Ministerio Público, su gran enemigo y adversario es... Alexis Medina está alegando que como ya se han cumplido los 18 meses de medidas de coerción, en este caso la prisión preventiva en su caso, le corresponde irse para su casa. Ya sabemos a estas alturas que el magistrado en cuestión decidió dejarlo preso en buen dominicano. En todo caso, si se llega o cuando se llegue más bien al juicio de fondo, todo el tiempo que él pasó en prisión, si se condena como tal, se le va a reducir o descontar de la condena final. Pero ese no es el tema. El tema es que se supone que el principal enemigo o adversario de Alexis Medina tiene que ser el Ministerio Público del cual él tanto se queja. Ha dicho que lo torturaron. Dijo que le han dado por comida fideo mezclado o espagueti mezclado con cabello, entre otras tantas cosas. También salió en defensa de sus compañeros de prisión o de condena, o de prisión preventiva más bien, como es el caso de Fernando Rosa. Pero Alexis Medina, que se supone que tiene que cuidarse del Ministerio Público, yo diría que también tiene que agregar un nuevo enemigo. Un enemigo que está muy cerca de él. Tan pero tan cerca que lo lleva dentro. Tan pero tan intimado a él que incluso no solo conoce sus palabras, sino que las pronuncia. Estoy hablando de su lengua. Alexis Medina acaba de decir la siguiente frase. Todo el mundo sabe que yo tengo amigos presidentes. Con esta frase, la idea que él quiere dejar ante el juez e incluso la sociedad, es que él siempre ha tenido la posibilidad de largarse y no volver al país, porque tiene amigos presidentes que estarían dispuestos a protegerlo, que estarían dispuestos a darle asilo. Pero esa frase que incluso se corresponde a aquella vez cuando se dijo que Alexis Medina se había ido del país para Guatemala y volvió pocos días después, esa frase se corresponde más bien a Alexis con todo lo contrario. Si tú dices eso en un contexto en el cual se está alegando que tú representas un peligro de fuga y que por eso es necesario aplicarte la prisión preventiva, no es conveniente que tú dibujes un escenario en el cual, si tú lo decides, pudieses quedarte en él. Más aún cuando tú mismo estás diciendo que en tu caso la justicia dominicana no está actuando de manera objetiva, sino más bien política. Tú mismo estás creando el escenario para dejar claro que irte de República Dominicana solo basta con una decisión tuya, porque del otro lado, fuera de las fronteras de este país, tú tienes de sobra donde quedarte, aunque solo sea Guatemala. Y digo esto porque es amigo del actual presidente de ese país de apellido Falla y también es amigo de un candidato presidencial de ese mismo país, de Guatemala. En todo caso, decir que tú tienes amigos presidentes es una imprudencia que no te favorece, Alexis Medina. Así de simple. Y que perfectamente puede utilizar el ministerio público para seguir sustentando que tú representas peligro de fuga. Y pueden utilizar también todas tus quejas, críticas y cuestionamientos en torno a la falta de objetividad en tu caso. Después de enterarnos que Alexis Medina dijo esto, no nos cabe la menor duda de que justo a la par con el ministerio público, su gran enemigo y adversario es su lengua. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con sus medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Ser solar representa para todos nosotros energía eléctrica ininterrumpida. Con una sola inversión, una solución para toda la vida. Llama o escribe a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. No sé en torno a qué, pero por ejemplo el Foro Económico Mundial, incluso hasta la OMS. En fin, y otros organismos que tienen que ver con la alimentación en todo el globo terráqueo. Las Naciones Unidas tienen varias instituciones internas que trabajan en ese ámbito, pero todos están al unísono pronosticando que estamos a la puerta de una gran hambruna mundial. Si usted me pregunta a mí, que vivo en República Dominicana y que sé que hay mucha gente que no es empresario, gente de clase media, gente de clase media baja, que tiene sus propias tierras en donde cultiva aguacate, tomate, otras víveres, frutas y que incluso tienen una, dos, tres vacas y que hasta tienen los panales de miel y de abeja, etc. Tienen todo un, digamos, organigrama de microcultivos que le garantiza la subsistencia. Yo no concibo cómo República Dominicana puede formar parte de esa hambruna, pero ellos dicen e insisten que no se quedará un país en el globo terráqueo que no sea tocado por esa hambruna. Autoridades al más alto nivel han dicho que lo que viene es una crisis alimentaria de proporciones bíblicas. Y esto nos toca a nosotros. Sabemos que muchos de los productos necesarios para garantizar que cada dominicano tenga acceso, digamos, a un plato de comida, son productos que vienen del extranjero, como fertilizantes, por ejemplo. Recientemente en Canadá ocurrió una desgracia, un accidente de transporte que echó a perder 43 furgones, oigan bien, 43 furgones de un material, de un químico que es necesario en la industria de los fertilizantes. Fertilizantes que son a su vez necesarios para garantizar la producción a nivel agrícola. Y eso, ese accidente fortuito, pues afecta la cadena de suministro. Pero ese no es un único hecho aislado. Los expertos utilizando tecnología al más alto nivel dicen, pronostican con certeza, al menos para ellos, que viene una próxima gran hambruna. Y es ahí donde las autoridades en República Dominicana, y no estoy hablando solamente del presidente, sino del ministro de Agricultura, tienen que estar atentos. Porque la alimentación representa uno de los cuatro pilares que sostienen la estabilidad social que garantiza que un gobierno se mantenga en pie. Los otros son el sector energético, el sector financiero, el sector salud, y bailando junto a todos estos, la seguridad alimentaria. Y seguridad alimentaria significa el hecho de que simplemente usted tenga garantizado un plato de comida, por los tres platos de comida que, diariamente, garantizan a su vez que usted siga en pie. Lo interesante de todo esto, para un país como República Dominicana, es que con toda seguridad el presidente Luis Abinader, que estuvo hace unos pocos días en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, está al tanto de eso. Porque en el Foro Económico Mundial se tocó ese tema, y lo tocaron varias voces, todas avaladas, ¿no?, y con criterios para hablar de ese tema. Yo imagino que el presidente Luis Abinader, cuando volvió de Davos, lo primero que hizo fue llamar al ministro de Agricultura, Limber Cruz, y ponerlo al tanto de eso. Pero nosotros también tenemos que estar al tanto. Una medida que podemos ir tomando, no la más saludable, pero que puede garantizar unos cuantos meses de alimentos, es ir comprando y adquiriendo alimentos enlatados de larga data. Nada de lo que se ha dicho aquí es inventado por mí. Y digo esto porque quiero que quede claro, que simplemente estoy citando voces autorizadas en la ONU y el Foro Económico Mundial que han hecho esto público. De todas maneras, yo quisiera que ellos se equivoquen en su pronóstico. Pero como dicen por ahí, mientras tanto, dos cosas. Esperemos que el presidente Luis Abinader esté al tanto de esto, esté consciente de esto, y que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, entienda que esto no es un juego. Y por lo menos se trabaje de la mano con el productor local para ver hasta qué punto nuestros agricultores pueden garantizar la seguridad alimentaria del país. ¡Suscríbete al canal!